i cuando dios no es suficiente ahora su biblia conmigo a éxodo capítulo 20 versículo 17 cuando dios no es suficiente mis amables hermanos la biblia es clara en decirnos que todo pasa y que dios queda y éxodo llamado el libro de la segunda ley en su capítulo 20 nos está hablando de los diez mandamientos por eso nosotros hemos insistido que la biblia es el mapa de la vida si tú tomas en cuenta los mandamientos de dios tu vida será alegre tu vida será favorable las cosas cambiarán para bien éxodo capítulo 20 versículo 17 lo tenemos todos damos lectura a la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén no codiciarás la casa de tu prójimo no hay no no que no que no que no que de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna ni cosa alguna oremos al señor padre te bendecimos y damos gracias y suplicamos señor que esta tarde podamos aprender lo dañina que es la codicia en la vida del hombre suplicó señor que pongas palabras en mi boca para alimentar a tus ovejas y que aquellos que sufrimos por la envidia por la codicia por el deseo de tener podamos aprender que tú eres más que suficiente buen dios y padre nuestro toque el corazón de los televidentes de escuchas para que hoy tener un encuentro contigo de carácter personal en cristo de su lo pedimos amén y amén puede sentarse mis amables hermanos éxodo es llamado el libro de la segunda ley y en su capítulo 20 éxodo nos está recordando los 10 mandamientos y la palabra del señor dice no codiciarás diga conmigo no codiciarás hay una mujer actriz mexicana no sé cuál es su nombre pero se hizo muchas cirugías en su rostro y quedó prácticamente desfigurada pero esta mujer todo lo que quería era verse y lucir como una de esas actrices famosas de hollywood y pagó y una cirugía y pagó otra cirugía y poco a poco en lugar de parecerse más a ellas se iba desformando pero todo lo que ella quería era ser igual a los demás mis amables hermanos comenzamos esta hora definando que es codicia codicia es desear tener las posesiones de otro mis hermanos Dios no se equivoca y lo que Dios le dio no tiene comparación cuantas veces nos hemos parado frente a un espejo no quedamos bien dice hay señor y porque me hiciste así y ni usted sólo se haya forma de para un lado de para el otro y no sabe si está de pie o acostado porque de toda forma e igual hay señor mira yo quisiera tener menos papada no es cierto yo le dije no de yo sí a los cuarenta cincuenta años a mí me estorba yo me lo quito esto pues era yo sí no digo yo me lo vuelo tengo ningún problema pero muchos de nosotros invertimos y estamos todo el tiempo uno de mis hijos el menor de ellos ama juan marcos como el último de los apóstoles y un día estamos en la mesa y estamos no miento estamos en la cama todos son viendo la televisión y todos acostados y todos tenían la pata de apuesta para el otro lado y comienza la mamá mira vos te pareces a mí dice el otro no vos te parece a no sé quién y de repente se levanta más chiquito yo digo yo me parezco al abuelo y uy y aquí este que pasó miren digo miren 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 el niño quiere parecerse ojalá que no en todo jajaja jajaja quiere parecerse a la cual tenemos gente tenemos admiramos gente hay un loco que se está haciendo una operación para parecerse un futbolista y se estaba haciendo todo con él quiere ser como Messi y que el otro quiere ser como Ricky un y a toda la gente quiere se acuerda los atlas actores y los actores y los actores las actrices de su tiempo yo me recuerdo de Steve Austin el hombre nuclear y yo me acuerdo que había otra mujer bellísima que se amaba farra fosé ni yo cuando se acuerdan de ella si está linda ahora la cosa han cambiado hoy en la chaquira hoy es otra actriz hoy es otro cantante y de repente el señor luis miguel se dio cuenta que se estaba deformando y se hizo una liposucción y la liposucción se le complicó le entró una bacteria y casi se muere y juan gabriel mire que cosa la de la todo pasa y Dios queda sabe cuando se arruina la vida del hombre cuando la codicia comienza a reinar en su corazón y la codicia llega cuando no estoy satisfecho con lo que tengo cuando lo que Dios me ha dado no es suficiente para llenar mis expectativas y como comenzó todo en Génesis capítulo 3 versículo 6 vaya conmigo en la palabra de seguirse a dar cuenta que el hombre teniendo lo todo lo hecho a perder por codicia Génesis capítulo 3 versículo 6 está ahí bien cerquita donde nosotros estamos ubicados Génesis 3 6 cuando lo tenga lo lee conmigo por favor lo tenemos todos vea lo que dice la palabra del Señor y vio la mujer que la palabra era bueno para comer y que era agradable a los ojos y albor y albor la codicia no es algo de Dios la codicia la trajo satanás y a través de la codicia la creación de Dios ha sido sometida a esclavitud dígame una cosa para que trabaja usted para que trabaja usted todo lo que ahorrado todo lo que ha hecho todo lo que tiene todo lo que ha construido aquí va a quedar para que trabaja usted yo tengo compañeros que no son millonarios pero son felices hablaba con uno de ellos se llama de pedido mariñas él era el hijo del embajador de perú hace muchos años aquí tenía 20 años de hablar con él sigue residiendo en la florida le digo oye cómo te encuentras bien y dónde está aquí en miami digo que hacen nada no trabaja es un hombre tranquilo allá anda haciendo sus cosas y nosotros andamos todo el día afanosos cuando este maravilloso libro dice por nada estés afanosos mire la codicia como los esclaviza yo estaba pensando en mi mujer mi amor y cuando nos vamos a retirar nos vamos a retirar cuando yo diga que ya es suficiente ya tiene suficiente para vivir ya puedes estar con tus hijos ya los terminaste de crear y que más quieres en la vida porque te sigue metiendo otro crédito otro crédito otro crédito otra deuda no la codicia te ha hecho esclavo no cuando la diferencia entre los árabes y los judíos muy fácil se lo voy a definir así los árabes trabajan para vivir y los judíos viven para trabajar así de fácil todo el tiempo se va a nueva york la joyería si esto son grandes comerciales pero son esclavos del trabajo el señor no nos ha llamado esclavitud y te lo voy a comprobar porque te digo que eres esclavo tu trabajo porque tu media semana no puede venir porque está trabajando y te digo desde el principio diosco te creo que ni un propósito que tú y él tuvieran una comunión y esa comunión te la roba tu horario de trabajo y esa alegría te la roba tu horario de trabajo a mí me gusta el lugar donde yo salgo energizado por ejemplo un bar no da una iglesia una reunión una célula de oración una reunión de amigos pero que es como sabe de tu trabajo ay no hoy vengo cansado oiga cómo sale su trabajo hoy no quiero ni comer ay no yo me voy a dormir me de mi casa eso no fue diseño de dios se acuerda lo que decía le grito del batey que el trabajo de su Dios como castigo entonces codicia es querer tener algo que no me corresponde hermano yo no puedo tener el cuerpo del otro yo no puedo tener los ojos del otro yo no puedo tener la estatura del otro yo no puedo celebrar las cosas que el otro celebra pero sí puedo celebrar lo que Dios me dio a mí y que me dio Dios perdón de pecado salvación y vida eterna para mí es suficiente para vivir alegre el resto de mis días por eso es que hubo decía Jehová vio Jehová quitó sea por los siglos Jehová bendito porque la codicia no estaba donde hubo estaba la codicia no estaba en el corazón de hubo y fue por ello que Dios en el capítulo 42 de este libro del libro de hubo le devolvió todo duplicado porque como buscó a Dios por dinero como buscó a Dios porque lo amaba alea conmigo Génesis capítulo 3 versículo 6 la codicia la trae el pecado siempre quieres más la Biblia decíamos esta mañana nos habla que el ojo del hombre nunca se sacia cuando Dios no es suficiente iglesia nada es suficiente hablando con un jovencito el día de ayer antes del culto de milagros y le digo yo ahí vas a ir a la iglesia acá la medio ir a ese volar curiosamente yo tengo autoridad sobre ese jovencito y dije te vas a ir a tu casa a tu escritorio donde tú quieras y vas a redactar una carta de disculpa y la vas a dirigir a los hermanos del ministerio aquí y le vas a poder marito fulano quiero disculparme por haber tomado en cuenta las horas de preparación que ustedes tienen usted cree que para se quedaron ser muy cose quince minutos hay que prepararlo ya que simplemente viene y decide cortarse las uñas o poner un mensaje telefónico ver una revista o vender el momento estamos aquí sentados pues dice que barbaridad y le digo muchacho me la vas a redactar y te vas a disculpar porque para ese joven ahorita cristo no es suficiente él cree que lo que tiene se lo dieron de afuera señores todo lo que somos lo hemos recibido de dios y por ello debemos de estar agradecidos si ese aplauso es para Dios se lo da de corazón no le puedo explicar lo que Dios hace en mi vida como usted no puede explicar lo que Dios hace en la suya pero esta mañana yo me fui a mi casa con aguacates con mangos con paternas me mandaron gallina india una sopa toda ahumada pero llegó ayer en la tarde un pedazo de pastel un cóctel de cámara hermano y eso de donde cree que viene de dios por eso se debe de estar agradecido si probablemente no fuiste un restaurante 5 estrellas a pagar 50 dólares por un pedacito así de carne no Dios te manda la carne a tu mesa a tu casa y te la prepara como tú quieres pero la codicia no te deja ver eso la codicia no te deja disfrutar el cacharrito de carro que tienes la codicia no te deja disfrutar ese hombre que tienes al lado una seca toda pandas y yo no te deja no te deja hoy está viendo la Laura León si está ahí está ahí no te deja la codicia señora la codicia no te deja disfrutar ese hombre que tienes al lado no te deja porque está con tus ojos puestos en otro la codicia es la peor maldición que puedo entrar al mundo a través del pecado porque porque esta mujer no estaba diciendo que iba a ver otro dios ella quería estar arriba de dios porque el mentiroso ese le dijo si tú como de este fruto tus ojos eran abiertos y serás o serán como dioses van a dominar todas las cosas y muchos de nosotros queremos o codiciamos el conocimiento el conocimiento de quien da la sabiduría es el que cuenta y quien da la sabiduría es dios vaya conmigo en la biblia busque Proverbios 21 26 Proverbios 21 26 mis amables hermanos la codicia es una maldición que entró por el pecado Proverbios 21 26 no disfrutas tu casa no disfrutas tu carro quiere que les cuente algo ya está un poco trillada la ilustración pero es real Proverbios 21 se acuerda que Proverbios es el libro de la sabiduría cuando la iglesia comenzaba comenzó una colonia que se llama colonia Miramontes esta rivita de metro centro de esa colonia Miramontes sólo existía la primera parte del escalón de acá y todo lo demás hermano era pura finca puro ganado aquí no había absolutamente nada hasta llegar al volcán ahí comenzó el tabernáculo y cuando no teníamos nada que hacer como familia después de un día la iglesia era mucho más pequeña había mucho menos actividades que hoy papá no decía vamos a salir de dar una vuelta y no decía que quería hacer vos decía a mi hermana hay papi yo quiero un sorbete hay sorbete antes había un lugar donde vendían sorbete que se llamaba la campana cuánto se acuerdan de eso levanten la mano si te amén la campana papi que un sorbete ok mi otro hermano papi de eso no hay un sorbete que se llamaba napolitano y napolitano era un sorbete en una cajita que tenía cinco sabores diferentes y otra hermana mía si no decía yo quiero que vamos al pops y el pops quedaba donde creo que está todavía pegadito unos tacos que se llamaban tacos cancún allá por el boulevard de los héroes y en ese pops ponían una tarima y ahí estaban la banda Don Bosco casi siempre tocando el papá que día aquellos días de conciliación al mano a ver cuando se acuerdan de que está hablando esto se puede portar papá y voto de crecer donde la muchacha de ciego para jajaja hay abonado lo tomo costa patrón de cijajaja a mamá y entonces se papá mi mamá y vamos a ver dónde quiere decir con vos ni al cielo la tijajaja pata no equivoco me equivoco pero bien vamos a ver casa le decía imagínese la diversión que era más barato de todas las propuestas que hacíamos iban a ver casas y no metían en el carro ahí andamos nosotros viendo casas la san francisco era una colonia maravillosa las calles eran diferentes no había tanto oficina eran casas de gente muy pudiente ahi andamos todos abriendo la boca mire cómo es la codicia y teníamos una bonita casa no nos faltaba nada teníamos perro teníamos una pila teníamos poco era oría de calle no había un amante jajaja 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 no faltaba nada pero no lo disfrutábamos por la codicia ahora tengo una pregunta a ti ya viste los hijos que tienes ya viste el esposo la mujer la novia la casa la ropa que tienes hey y que más le puedes pedir a la vida porque te vas a robar la pasto del tiempo queriendo lo que el otro hay cosas en la vida que yo quisiera tener no las puedo tener andado comprando un carro esta semana he ido ver de todo y de nada pero para nada me alcanza pero todo lo quiero si me pregunte si yo bueno lo va a comprar así me acepta esto jajaja 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 verdad un favorito con la cuerpomática hay cosas que no son para mí joven hay cosas que no son para ti tú quieres una casa quieres un carro quieres una novia quieres una profesión todo tiene su tiempo y todo tiene su hora pero que no sea la codicia la que te roba el gozo de la vida ahorita estás en el presupuesto de estudiante cuando eres estudiante no le alcanza nada pero espérate ya viene la hora de los vueltos recuerdo haber visto un médico de esta iglesia que cuando llegó a la iglesia tenía un carro Toyota una camioneta y era tan acabado que las llantas que usaba eran llantas de nieve te conoce la llanta de nieve son llantas que tienen un montón de tornillos y cuando venía a la iglesia se oía en toda la calle los arañazos hoy allá viene el doctor de sierra ahí dejaba la calle toda arañada como que era su mujer cuando la van metiendo arañada la calle lo viera ahora no en el garaje tiene tres carros tiene sus hijos estudiando en buenas universidades ya viaja por el mundo porque tiene un presupuesto y eso me recuerda a mí que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora vea conmigo lo que dice proverbios por favor capítulo 21 versículo 26 si este es usted ponga mucha atención y dice la palabra hay quien todo el día codicia venga para acá que tipo de lectura literatura tiene su casa cosmopolitan aló o hola mención hombre saludable qué tipo de literatura tiene su mesa revista de modas revista de carros revista de motos y que está siendo el enemigo metiéndonos y diciéndonos tú necesitas esto para valer tú necesitas lo otro para hacer tú necesitas esto para pertenecer todo lo que tú necesitas para triunfar esa cristo en tu corazón una actitud humilde gloria al señor y dice la palabra que él presentará en lugares celestiales probablemente no era millonario pero eres honesto y eso vale mucho más que todo el dinero del mundo probablemente eres un empresario pero eres recto ante los ojos de dios de que te sirve en esta hora tener todas las cosas que tiene cuando la gente lo que habla de ti son porquerías y lo digo por mí mismo de que te sirve hemos venido peleando con esos del miércoles la codicia la codicia hasta cuando es suficiente dice el proverbio si me acompaña hay quien todo el día codicia pero el justo da y no detiene que dice su mano cuantos de veras esto no es una pregunta para hacer una bobería cuantos de los están acá quisiera tener más dinero levanten la mano yo soy el primero yo sí claro que sí porque no no yo quiero tener más dinero para que el tema de la micro de los trabajos sí porque no le va a alcanzar a mauricio lo del fomilenio a ver usted quiere más dinero costado quiere más dinero sin estudiar quiere más dinero sin especialización quiere más dinero sin hacer una carrera y cree que el dinero va a caer del cielo no 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 pero de un intelecto y dice ahí no es malo que tenga dinero pero el dinero no es para acumular los señores el dinero para regalarlo regale dinero que regalar dinero un buen consejo y cuánto cree que vale una hora mía de trabajo y se lo digo con garbo sume todo el tiempo que pasamos en todo un cupido porque lo voy a regalar usted media hora haciendo la presión y por qué porque yo sé que todo lo que lo diga lo voy a botar a la basura porque no le importa simplemente no le importa pastores que consejerías atienden las que valen la pena gente que si quiere triunfar gente que dice pastor yo quiero hacer mi cosa y me toman en cuenta bienvenido sea pero cualquier periculo palote que me voy a sentar a regalarle 68 dólares ahora no no se lo doy no se lo doy porque pastor usted un soberbio no yo sé lo que soy usted es mucho más de lo que yo soy porque porque ante los ojos de dios todos somos iguales entonces que debo de hacer en trabaje esfuércese pero cuando lo haya logrado no se quede con todo repartan repartan min yo tengo una suegra por lo menos la oficial jejejeje esa maite regalona no ve que me regaló la cipótapo sigo pasando iba y de repente ella la traía de la mano lleves jajaja yo pasando iba esa señora yo no puedo pedirle ella vive en eeuu y yo tengo alguna afición por carros y volados y siempre estamos pidiendo piezas pero yo no puedo decirle que me las compre o que las ordenes porque ella siempre quiere pagar todo y créanme que eres una persona con un montón de pero tiene abundancia no me pregunte cómo no tengo la menor idea no sé pero ya siempre está regalando siempre está dando siempre está mandando de repente mira fíjate que pedí estos zapatos y van a llegar allá la tienda la de la tienda la casa de tu mamá es decir más que te lo va a regalar no presionados para la tarjeta que tiene los zapatos y dentro los zapatos tiene un sobra con el valor de los zapatos si no dice que barbaridad lea conmigo el proverbio la codicia y cuál es la codicia aquel que tiene no comparte aquel que tiene y se hace más grande y luego se ven a dice 21 26 hay quien todo el día codicia pero el gusto que dice que hace hace cuánto tiempo no bendices a alguien sabe hermano yo nunca he tenido una casa sólo tengo la casa donde vivo donde esto es una casa un regalo de dios y en esa casa tengo adornos y todos los adornos comenzando por los cuadros todos los regalados puesto de lugar en lugar en lugar hay una hermana que colección antigüedades el otro día me trajo a dos ancianas de este tamaño ahí mire para que le traigo de adornos a la tienda de porque eran tu tan camón 1 y 2 y me mandan botellas de esos antiguos de la coca cola que se maman chivola que se cerraban por aquí por allá y me manda si digo señor yo sé que las personas que a mí me han bendecido tú los ha bendecido a ellos y esta tarde el tiempo que usted entienda que la riqueza no es pecado si usted la hace pasar la riqueza se convierte en pecado cuando retienes todo cuando no compartes no entiendes el principio de dios quedando es como recibimos y no estamos hablando de ofrendas estamos hablando de la codicia y si tu codicia si no tienes por qué no tiene por qué no vas tienes que sembrar quítate un bocado de la boca y regalásele a alguien más ahora iba a saber lo que va a pasar en tu vida hace llegar a un punto pues el señor no sé qué hacer no sé ni qué comer de todas las cosas que me das mis amables hermanos codicia deseamos entonces es el desear tener las posesiones de otro vea conmigo lo que dice jove 20 20 jove 20 20 si alguien está aprendiendo algo digame un fuerte amén gloria al señor jove 20 20 la palabra del señor dice por tanto no tendrá sosiego en su vientre ni salvará nada de lo que iniciaba lo tenemos todos jove 20 20 la codicia mata a todo aquel que la practica es creer que los demás o que lo que lo demás tienen mejor que lo mío es creer que dios equivocó con mi porción jove 20 20 siquiera vamos desde el desde el 18 lo tenemos destituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragarán y gozará por cuanto quebranto y desamparo a quien a los pobres robo casas y no la de si no las edificó por tanto no tendrá sosiego en su vientre ni salvarán nada de lo que codiciaba oh oh mire lo que está diciendo la palabra que si tú no te atreves a ayudar a alguien si tú no te atreves a bendecir a alguien ese vientre tuyo no va a tener sosiego vas a ahorrar para pagar vas a trabajar para pagar vas a ser esclavo de la codicia toda tu vida porque cuando el pobre tuvo hambre no le diste de comer ayer les contaba por la mañana que llegó un muchacho bien tomado la verdad que no estaba tomado andaba y los hay un joven estaba bien disparado daba bien tocado estamos afuera de la casa con mis hermanos y mi esposa y los compañeros de trabajo y apareció y de los bichos finos que viven por aquí y tan pronto llegó la primera pregunta que se me ocurrió hacerle porque no sabía que hacerle usted sabe que todo bolo tiene hambre o todo adicto peor en los grandes bajones que le dan y lo primero que le digo que es algo de comer y mi hermana pamela inmediatamente se le encendió el foco me dice así en la casa tenemos unos panes que acaban de llevar de no sé qué no sé cuándo salió la cipota a la casa trae los panes para el baile esta bicha va por buen camino con tal de que no regalen lo tuyo al novio jajaja no hay ningún problema te anticipaste en el camino se tiene que regalar mi esposa no me deja mentir y no estamos a no tengo otra casa hermano si tuviera otra le cuento por lo acepten en nuestra casa una vez al día abrimos la refrigeradora y vemos cuáles son las cosas que se cocinaron que no se comieron y antes de que cante el gallo de la noche esa refrigeradora queda como estaba el día anterior saca esto saca esto saca esto saca esto y las señoras que nos colaboran así están ve jajaja ahí van caminando con la gran canasta por afuera y sabe que ha sido Dios con nosotros porque nosotros de ahí venimos hermano de ahí venimos de no tener nada más que una botella de agua y un gran deseo entre los dos no tenemos nada y no ha sido bueno si no funciona a mí le puede funcionar usted le hago capítulo 20 si ese aplauso es para Dios se da de corazón capítulo 20 versículo 17 la palabra dice no verá los arroyos los ríos los torrentes de miel y de leche 18 destituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó no nos tragarán y gozará por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres robó casas y no las edificó por tanto no tendrá sosiego en su vientre ni salvarán nada de lo que codiciaba mis amables hermanos codiciar es la puerta para perder el gozo ante la presencia de Dios quiero que esta tarde entendamos que Dios nos quiere tal y como nosotros somos amén hay ciertas cosas que Dios no nos dio a mí tal vez no me dio el intelecto de muchos de ustedes le digo yo tengo compañeros brillantes tengo dos o tres compañeras que son cipotas de esta iglesia creadas aquí con inteligencia impresionante son grabados de la UCA y cuando llegan a clases sólo basta que oigan 10, 5, 7 minutitos y contestan los parciales impresionante digo señor porque no me diste la mente de esta bicha que increíble tengo otro compañero Jorge es un hombre él es el gerente de recursos humanos de la lotería nacional es un muchacho brillante mano se pone de pie a Jorge y comienza a exponer y agarra tengo otra compañera de apellido Tejada que es una maravilla para hacer presentaciones y para hacer trabajo hermano yo yo le tengo miedo cuando el profesor digo pase a la pizarre a mí se se me enjuta el corazón jajaja y usted es que va árbaro no yo no pase a la pizarre digo yo pero Dios me ha dado otra cosa me dio la mente de payaso la creatividad de a otras cosas que si no pregunten a mi señora amén si uno de otras cosas pero a mí me ha costado entender que lo que no me dio es porque yo no lo podía manejar ahora pues señor gracias por lo que me diste y gracias por lo que no me diste porque si me hubiera dado más de lo que tengo te hubiera olvidado y si me hubiera dado menos te hubiera negado vaya conmigo en la biblia por favor y busque deuteronomio 28 47 codiciar es la puerta para perder el gozo deuteronomio capítulo 28 versículo 47 cuando lo haya encontrado dice un fuerte amén 28 47 pastor yo no voy a ganar alma porque me ha reinado el carro tuvimos una persona a lo largo de todo este año estuvo con nosotros acá y pasan accidentes y suceden cosas a medio culto antes del culto y eso muchas veces nos hace perder el gozo le voy a contar unas experiencias quizás más bochornosas de mi vida y como la empresa ya no existe pues podemos hablar con libertad a ver si me ayudan como se llamaba la empresa que vendía trajes mexicanos que estaba en galerías hace mucho tiempo atrás Aldo Conti ya me acuerdo yo Aldo Conti pues yo vi cuantos se acuerdan de ese almacén alguna vez lo vieron Aldo Conti amén amén bien dejaron cuentas pendientes igual que yo pero vi llegamos al centro comercial y yo vi un traje BESH botones dorados parecía Wicho Dominguez el pulpitán aquellos años estaba de este lado lindo el piso brillaba como no tiene el culto a las 4 la tarde estaba lleno igual que el día de hoy y no me paro yo fue enfrente el pulpo hermano plum 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 que los botones no se lo que hizo Aldo Conti bajerada pero en el piso que vercuenza pastor y que hizo socarla i para donde fue bc ya vieron a tirarlo para allá y a seguir predicando amén eso debería ser usted con los problemas que le pasan a ver porque la codicia no lo que que ridículo el quise niña me caí con que se cayó con isaca ni va a caer dentro de un avión y en la trampa hay el hombre como era algo hermoso hay cosas de la mamá lo trae la que yo creo tranquilo mi lo que dice la palabra la codicia deuteronomio 28 47 lo tenemos dice por cuanto no serviste a jehová tu dios con que dice con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas sigue leyendo se dirá por tanto a tus enemigos que enviará que oba contra ti y con sed y con desnudez con falta de todas las cosas y él pondrá el yugo de hierro sobre tu cuello hasta donde esta tarde yo le quiero invitar que deje a un lado la codicia y que sirva dios con lo que tiene va a venir un hombre dar una conferencia lo estado viendo en la televisión y me mandaron una ficha que su nombre que está completamente mutilado de su cuerpo cuantos han visto el anuncio ahí vamos a estar ojalá lo pudimos traer para cabra vamos a preguntar cómo no sé cómo pero bien el punto es este hermanos y se lo fue feliz y por qué no ser feliz hay pastores que mire dio las patas de pichiche que medio o que ahora y yo la quería como de elefante ay no voy yo no sé qué le pasó al señor se olvidó de mí mire lo que le roba el gozo y todo el día pasa viendo a la otra que mira que barba y va caminando qué horror si él puede ser feliz hermano con todo lo que le falta hay un diputado del partido arena no sé cuál es su nombre pero es bien jovencito lo han visto cómo se llama david david y david ande en todos los eventos cristianos y le hacen entrevistas y ha venido a la iglesia más de alguna vez y ahora vi nunca le visto enojado y tiene una silla de ruedas señores por favor entienda lo que estamos hablando porque somos infelices porque le hemos dado espacio a la codicia en un lugar que le correspondía a Dios y que es el espacio que ha dado la codicia el espacio del agradecimiento en lo que dice por favor doctor no dio capítulo 28 versículo 47 servirá por tanto tus enemigos que enviaré que va contra ti con hambre y con sed con desnudez y con falta de todas las cosas y el pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta donde dios en sí no te va a destruir a ti pero permite que hayan cosas en ti que te destruyen a ti mismo ningún padre se goza en destruir a sus hijos la biblia no se contradice y la biblia dice corrige tu hijo mientras haya esperanza pero no se apresura tu mano a destruirlo que está terminando con nuestra juventud la codicia encontré uno de mis tres hijos esta semana me levanto temprano tengo que estar en clases a las 6 de la mañana ya se había levantado uno de ellos había bañado y lo encuentro en este estilo había enrollado un pantalón y lo estaba tirando arriba del clóset y él no me vio yo llegué me quedo bien y que está haciendo es que no me queda me dijo hay porque no te quedas y lo vas a guardar no me dijo que es que ahora la moda es diferente me dijo a ordenar los pantalones socaditos como como pipianes todo me digo así bien pega mira le digo pero hijo hay cipotes el día de hoy que no voy a ir a la escuela porque no tiene un pantalón y vos anda bravo con tu nana y con la señora que limpia y con la señora que lava porque no te queda el pantalón socado como vos querés que te quede dale gracias a Dios que tienes que ponerte porque a partir de unos 5, 7, 10 años más que seas libre en esta casa en bonos invierte un peso ahorita aprovecha aprovecha para estudiar aprovecha para comer porque va a venir un tiempo que vas a dormir cuando puedas y vas a comer cuando pueda porque yo no te voy a mantener mi presupuesto para vos en hasta los 18 años de ahí para allá o trabajas o no comes y jolín o trabajas o no te vestís y jolín y por eso que tenemos un montón de fracasados en los hogares hoy porque damos y 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 nunca es suficiente y los papás quieren que uno se lo corrija yo no soy el trate de sus hijos usted es el papá de sus hijos y que debemos de hacer pastor mostrarles lo que dice la palabra del señor corrige al joven mientras hay que esperar pero no se apresure tu alma a destruirlo pastor que tan peligrosa es la codicia vaya conmigo en la biblia es interesante que tan peligrosa es la codicia génesis capítulo 37 la codicia puede complicarte la vida amigo génesis capítulo 37 apúrense que son unos minutitos los que quedan porque hablamos es peligrosísima uy le voy a contar algo la codicia nos lleva a cometer cosas que no debemos hacer hay una historia bien dolorosa de este país de un empresario que tenía su mano derecha el que le manejaba todas las cosas le manejaba todas las cuentas era tan de confianza de él que comía en su mesa y llegaba a su casa cuando uno tiene ese tipo de relación con alguien hermano hombre por el amor de dios es uno de todos los días y muchos hasta quedamos por decir no papá yo por ahí no vuelvo a pasar pero este hombre de confianza un día decidió que quería crecer financieramente comenzó a invertir comenzó a meterse con malas amistades y uno de sus malos amigos le aconsejó y le dijo mira por secuestras al hijo de tu patrón eso fue aquí en el salvador caso real he dado 30 años de cárcel porque no te lo secuestras yo tengo los amigos necesarios que te saque no te preocupes por no te vas a meter nada sólo vecinos donde trabaja que hace cuando sus teléfonos que lugares frecuentas y uno de esos días ni vos te va a dar cuenta lo van a agarrar dicho y hecho más se llevaron al hijo del empresario lo más curioso que era íntimo amigo del y no crea que prín secuestrar es privarlo de libertad no no es la guerra psicológica y el daño psicológico que le hacen al que está ahí lo metieron adentro de una caja de madera y sobre la caja le pusieron una cadena ahí comía ahí dormía y ahí defecaba así de cruel lo hizo él porque era malo no hermano si él no era así era una persona normal pero comenzó a querer los carros de otros y las casas de otros y la ropa de otros y el renombre de otros y alguien llegó y le dijo hagámoslo papá si te va a ir bien pasa cobrando la renta una vez yo te voy a dar ahí un poquito anda te va a ir bien pues esta historia no es nada nueva resulta ser en Génesis capítulo 37 si ya lo encontró está la historia de un muchacho llamado José José era el menor de un grupo de sus hermanos y su padre había mandado a José a darles de comer ayudar a alimentar a sus hermanos que trabajaban en el campo pero sus hermanos tenían envío de José porque José era el consentido del padre pero si usted me pone atención y pone y presta atención al contexto histórico y en la época de la sociedad era ridículo porque los hermanos mayores o sea el que rompía matriz el primogénito el que llevaba toda la bendición entonces si el hermano mayor llevaba toda la bendición porque la había roto matriz porque era el primogénito porque llevaba la bendición que tenía que envidiarle al menor a que era más cercano del papá pues sí pero él tenía la autoridad él tenía el sello si el papá moría quien quedaba una autoridad era él pero no importó él quería más y se reunieron los hermanos se dijeron miren ya vieron cómo trata mi papá este ya lo vieron mira la túnica que le ha hecho hermano la túnica de colores en aquella época de la biblia era como decir ahora un anillo de diamantes porque para hacer una túnica con diferentes colores y tejerla los hilos y todos los tintes de toda la tela no es como hoy que simplemente ordena la fábrica tenían que hacerlo de cero mira lo que le ha dado ves y todo le ha dado y comenzaron a hablar un rique miren matémoslo póngale coco que peligrosa la codicia matémoslo no dijo el otro no podemos hacer eso porque la sangre de él sería reclamada sobre él vendámoslo dijo el otro vendámoslo hagamos una cosa ni lo matemos ni lo vendamos vamos a hacer como que lo matamos pero lo vendemos y ese esclavo y regresamos donde papá mire toda la con toda la confabulación por la codicia resulta ser que se da la historia maravillosa de jose porque dios tenía un propósito increíble con él en egipto y llega jose a ser el hombre más poderoso después de faraón en egipto por voluntad divina y cuando la codicia tomó posesión de los hermanos se les olvidó a los hermanos que todo pasa y que dios queda llegó la época del hambre y que hacemos y papá triste toda una vida por lo que había sucedido manda los jóvenes a tener dinero hasta que se topan por voluntad divina con jose la historia usted la lee en su casa es preciosa y cuando jose se encuentra con sus hermanos finalmente no soporta y dice yo soy jose a quien ustedes por codicia por envidia por avaricia por raíces de amargura vendieron está aún vivo mi padre si le dicen vamos a traerlo y jose los pone ellos en una tierra maravillosa es la única tierra donde no llegaron las plagas que sean más a la t comprendigo la tiende con mi propiedad xem preciosa ilustración de poder del voto ser resurrection pero un día señores murió el papá de jose jajajajajajajajajajajaja y deboría el papá que detenía a la ira porque papá era la autoridad y los hermanos se pusieron tan nerviosos se dijeron yii mirar lo que le hicimos mira como lo tratamos mira como lo vendimos y hoy que hace y llegaron arrepentidos capítulo pero por el área en su casa de génesis y le dijeron jose no nos hagas daño jose si nosotros lo hicimos por codicia porque mira lo que la codicia nos hizo hacer porque te teníamos envidia te vendimos te desperdiciamos no nos creamos combo hubiéramos educado todos en egipto hemos comido todos en egipto papá hubiera sido mucho más feliz pero no eres feliz papá porque tus hijos te ha robado la paz por codicia y en el capítulo 50 en los últimos versículos jose dice la palabra más inteligente de todos sus días y le dijo a sus hermanos no preocupen acaso estoy yo dice jose el lugar de dios sabe que le estaba diciendo jose todo lo que el hombre sembrare eso también será mis amables hermanos la codicia es el deseo de tener lo que no nos corresponde la codicia le ha robado la vida y la juventud a muchos la codicia nos ha empujado a cometer hechos delictivos pero la codicia se vence con un corazón agradecido si esta tarde te has dado cuenta que estás perdiendo la razón de vivir por favor detente un momento y recuerda que todo lo que somos lo que seremos y lo que hemos logrado se lo debemos a él buen padre y dios te damos gracias por la meditación de esta tarde te damos gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra éxodo señor nos ha enseñado que no debemos de codiciar ni la casa ni la mujer ni las cosas ni los hijos ni los asnos de aquellos que nos rodean porque la codicia esclaviza aquellos que la practican señor la codicia nos ha hecho no pagar nuestras deudas maltratar a otras personas pasar por encima de amistades saltarnos al gerente no pagar comisiones un vendedor porque creemos que nos ahorramos esas cosas pero pero oh dice que todo aquel que hace esas cosas jamás se saciará jamás disfrutará de su trabajo jamás tendrá paz y por ello nosotros hoy te pedimos perdón hemos aprendido que tener riqueza no es pecado siempre y cuando esa riqueza se comparta con otras personas hemos aprendido que debemos de estar agradecidos para contigo a la manera como nos hiciste como nos formaste hemos aprendido señor que para frenar la codicia todo lo que necesitamos es tener un corazón agradecido si usted está casi en cristo y nunca le ha invitado a ser señor y salvador de su vida tome la mejor decisión póngase de pido donde está Dios le bendiga Dios le bendiga habrá alguien que quiera encontrarse con Jesús habrá alguien que dice señor gracias por haber muerto por mi en la cruz del calvario gracias por hacerme como yo soy Dios le bendiga Dios le bendiga habrá alguien más en los mezanines hay consejeros caminando los pasillos no para entretenerle si están tocando su hombro es para animarle a venir a Cristo y mientras los consejeros hacen esa labor a través de la unción del espíritu nosotros cantamos y decimos tú me haces tan feliz tú me haces tan feliz tú me haces tan feliz Dios le bendiga felicidades venga a la comida del Señor tú me haces tan feliz mi corazón se alegra y decimos en el toro Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga alguien más que viene a Cristo Aleluya 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 Jesús tú me haces tan feliz la palabra del Señor no ha regresado vacía y hay personas que han aceptado a Jesús en su corazón y para ello os pido un fortísimo aplauso de felicitación Dios les bendiga y bienvenidos a la familia de Dios al primer día del resto de sus vidas mis amables hermanos en el Evangelio de Juan en su capítulo 8 versículo 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará bien la verdad a la cual yo quiero apelar en esta tarde es lo que usted vale para Dios cuando usted entienda que Dios lo ama tal y como usted es es el texto que yo ocupo para tratar los casos de bulimia y anorexia en la consejería señoritas o caballeros que no quieren comer porque sienten que se van a hacer feos o personas que que no quieren ni siquiera cuidar su cuerpo porque dicen que son muy feos y se van a morir es una cosa tremenda hermano pero cuando habla de libertad del Señor habla de aceptación y lo que Dios va a hacer en tu vida esta tarde no lo puede hacer ningún pastor no lo puede hacer ningún consejero porque en el mismo capítulo 8 versículo 36 dice así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres yo no le voy a pedir ni que levante su mano porque es una pregunta muy íntima pero quiero que lo piense y lo medite en su corazón habrá algo en lo cual usted no está conforme el día de hoy le habrá reclamado por el color de su piel a Dios le habrá reclamado usted a Dios por su estatura por su peso le habrá reclamado usted a Dios por su intelecto le habrá reclamado a Dios pero algún día ha irado porque usted quería el pelo chino o liso y se lo dio colocho murucho le habrá reclamado a Dios simplemente porque no tiene los zapatos o la ropa de uno esto es para nosotros hermano para los humanos de eso quiero que oremos y seamos libres el día de hoy nosotros no valemos por lo que andamos puesto valemos por lo que llevamos dentro que es el regalo de Dios el Espíritu Santo y si te has perdido el valor de tu vida porque tu esposo te denigra o te golpea no tengas problema ya viene la época de los vueltos y si has perdido la paz porque tu mujer te fue y te puso los cuernos por otro lado no tengas problema ya viene la época de los vueltos lo que yo quiero es que esta tarde que nos vayamos a casa nos vayamos libres y que podamos decir al mundo estoy feliz como soy porque Cristo así me hizo porque Cristo así me formó porque el Padre y Él pensaron en mí antes de la fundación del mundo y dijo yo a este lo voy a hacer calvo a este lo voy a hacer peludo a este lo voy a hacer enano a este lo voy a hacer amarillo a este lo voy a hacer bien, 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 bien negro porque así quiso Dios si alguien quiere orar conmigo incline su rostro Padre y buen Dios oramos a ti esta tarde por las veces que inconformes hemos reclamado porque la codicia formó parte de nuestra vida perdónanos por haberte gritado muchas veces que por qué mis papás no fueron otros que por qué mi esposo no fue otro que por qué mis hijos se comportan así que por qué no tengo un carro del año que por qué no tengo una gran casa porque lo que tengo te lo debo a ti y si lo tengo es porque tú me lo has dado te pedimos perdón por las veces que en la inconformidad Señor nos hemos olvidado de ti y queremos restaurar nuestro interior y nuestra vida y ser verdaderamente libres y conformes porque así como está nuestra familia así lo quería Dios Señor anima la juventud de esta iglesia a los padres de familia a los ancianos a no reclamar por lo que no tienen sino dar gracias por lo que ya llegó a sus vidas Señor esta tarde no estamos pidiendo conformismo estamos simplemente dando gracias por los milagros que has hecho a lo largo de nuestra vida y una vez más te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas en Cristo Jesús amén y amén cuando Dios el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista la final 73 avenida sur número 401 Colón y Escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bautista Amigos de Israel Bautista Bautista Amigos de Israel Roten